Una gran iniciativa se dio a conocer hoy 21 de marzo en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, a través de un significativo acto realizado en el Salón Municipal, el que contó con la presencia de la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez, directivos municipales, directores y estudiantes que conforman un nuevo equipo de fútbol. Y es que por el trabajo por una educación municipal inclusiva, minimizando las barreras, ofreciendo igualdad de oportunidades, desde el Departamento de Educación, a través de su unidad extraescolar, se conforma el primer equipo de fútbol Down creado en Cauquienes y en el Maule Sur. Así es como lo informó la alcaldesa Nery Rodríguez, que se refirió a la enorme noticia entregada. Hoy 21 de marzo conmemoramos el Día del Síndrome de Down, y precisamente quisimos celebrarlo a través de una tremenda iniciativa desde DAEM, desde el extraescolar de DAEM, tener el primer fútbol Down aquí en nuestra ciudad de Cauquienes. De hecho es el primero también en el Maule Sur. Esperamos que desde otras comunas, desde otras ciudades también se animen y permitan este tipo de iniciativas que hacen cada vez más realidad la integración real, social y la generación de habilidades e independencia para las personas que desarrollan este tipo de actividades deportivas. Así que estoy muy contenta de dar el inicio. Los niños están muy entusiasmados y sus familias por supuesto también. Cada estudiante que conforma el equipo contará con hidratación, locomoción y la implementación necesaria para que sus entrenamientos se realicen de la mejor manera posible. Francisco Veloso, parte de la unidad extraescolar, comentó sobre cómo nació la idea de implementar esta pionera iniciativa en Cauquienes. En primera instancia vamos a funcionar en la cancha de la Rosito Higgins, que fue una gestión ahí de la Escuela Horizonte, del director. Y van a ser los días miércoles de 9.30 a 11.30. Bueno, también gestionamos la locomoción para poder ir a buscar a los niños, a buscar y a dejar para que no tengan ningún inconveniente. El fútbol no solo representa una oportunidad para que los niños con síndrome de Down se diviertan, sino que también fortalecerá la adquisición de una habilidad importante y necesaria en el desarrollo de su vida.